Sin duda alguna que todo está listo con estas tardes semifinalistas, no saben la emoción que se siente el saber que se va a enfrentar a un Cruz Azul, que a pesar de que el Monterrey tiene cierta paternidad sobre la máquina, aún así no se pueden confiar, es otra máquina, es otro rayado, se tiene que ser contundente, se tiene que aprovechar la localía, sabemos que Monterrey se hace fuerte jugando de local, eso es una fortaleza jugar en el Gigante de Acero, se tiene que asegurar de eso y sacar una ventaja importante. Mi alineación para el día de Cruz Azul sería de la siguiente forma, en la portería Sabandija Esteban Andrada, el mejor portero del país, en la lateral derecha pongo al jugador Estefan Medín, el parce, Edson Gutiérrez le doy el voto de confianza en el partido de ida y lo pongo de titular, junto a Víctor Guzmán, el Kaiser por izquierda, el Bad Boy, Gerardo Artiaga, lateral por izquierda, en medio campo, el mejor contención del país, el Corcho Rodríguez, el 5 recuperador, junto al Tren Romo, siendo la labor de la doble contención, volante por derecha, pongo en esta ocasión frente al Cruz Azul, un jugador que para mí tiene que ser fundamental, como el artista Maxi Mesa, Sergio Canales de enganche, por izquierda, pongo a, me parece que es el momento de Germán Berterame, pero en esa posición, y arriba Brandon Vásquez Superman, esta es la alineación que yo pondría ante un Cruz Azul que no va a ser nada fácil.